No estoy listo. Efe. Mucho bien. Voy a tener el inventario que tendrás. Sí. Pues arreditas fue. ¿A qué sabe el miedo? No estoy listo. Me estoy recordando... No, no. Espera, una buena. No holy. ELLORI. Me estaba recordando que me gustó la pesadita. ¿Qué? De la mazmorra. esa de mi equipo de mi set ahhh del... del bomb de conjunto que mal roto pase hasta que entendí como tenía que hacer que no, que no, que no pinta lo único la rotación que tengo que matarlo que me conto 5 minutos también joder y una vez que entendí como cojones asia pero lo que te digo voy a tratar de matar a los bichos, a los elizos utilizando una magia que llevo y la tenía que tener cargada y tal y como no tuviera cargada pues claro me daba como que... que me hago ahí al saquín joder había un puto hielo ¡Ah! 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 Los ángeles gobiernan los altos cielos. Ellos dictan las leyes que todos los ángeles deben cumplir. Cada uno representa un aspecto fundamental de la creación. El valor, la hostil, la esperanza, el destino y la sabiduría. No estoy distante. Por aquí es. No, tío, no. Atrás, monstruo. Me pongo un chiquito, tío, cuando juego con el diablo, tío. Me relaja. Luego se duerme, ¿sabes? ¿Eh? ¿Luego te duermes? No, al revés, no me la pusieron. No, luego dices el libro en sueño. No, no. Me pego unas... bueno, levantándome ahí como me levantaba las 11. Bueno, me levantaba cuando me mandaba a pasar. Recargando. Que la Laura me salió dormiendo. Olvidaba un estiriozado allí, en la puerta. Joder, vete acá. Joder, vete acá. Es que también hemos dicho, joder, pa' un puto ya lo colomba a dormir, ¿sabes? Ya no nos viene a las 7 y media de la mañana, pasitos, clic, 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 clic. ¿Qué sabe el miedo? Hola, papá. Qué bien tiene que saber eso. Joder, vete. Qué fucking mierda tengo que hacer aquí, tío. No necesito más tiempo. No estoy lista. No tenéis ninguna posibilidad. No. Uno de los jugadores, tengo que ir a Bufariar para hacer más. Muérete, muérete, muérete Muérete de asco Es el macho que digo que llora el crío No sé, que a veces que me da como que llora el crío, ¿sabes? Sí, a mí también Y digo, no puede ser Me he hecho un corte del diablo Qué pocos eso se sabe, no sé De hecho me muté y eso no me quedo así como escuchando, ¿sabes? Yo me levanto el casco también Sí, me voy a dar con estos manos Apreto el botoncito y digo, a ver Tengo un goblin ¿Lo has escuchado? No Pues avisa Yo lo escucho ¿Has acabado ya la tuya? Eh, sí, un balajero Vale, ya tenemos que ver la última vez No estoy listo Oh, 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 por ciento en el momento como es tiempo muy bien tiene que ver con su gestión de positivos hoy con gusto como gustó el discurso loco esto me da una pero bueno a la ciudad que queda uno que no hay que dar un trato pero si estabas con ese antes tío ¿A este? ¿Sí? ¿Por qué estoy aquí? Claro, yo te he visto que estabas en este ¿Y yo qué he hecho pues? Pues no lo sé, ¿cuál te has dicho que había Goblin? Ah, vale No sé, me lo he venido No sé, me lo he venido No, 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 no Esto es maravilloso, tienes que ver la peli, mucho Es que estén, claro No, no, no lo estoy visto ¡Vamos! ¡No me han ido cargando! Me la voy a volver mejor y eso no quieres por la tarde? por la tarde-noche ¿a que hora? buscan a ver por ocho horas ocho horas a las nueve horas no podréis conmigo ahora se hace un poco tarde si no se que me iría no se que me necesita más tiempo no se que me necesita más tiempo joder, por un día no se alabonos ya queda no estas limpiando? se por limpiar no paro 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 vuelvo a la ciudad mmmm 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 el mundo es masivo vale vale vamos primero a Cadala 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 dame las muñecas de los patats estos que me quiero yo coger no sabía que tenían eso eso es demasiado caro mmmm a ver este martirito hijo de Odín chaval deseo sobrecogedor no 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 vale los embelesa los embelesa los embelesa a llevarme los poderes malagicos vale tengo para romper doce me hacen falta aguas sagradas eh que lo sepas no no para romper doce cosas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce para doce cosas no nos queda nada hemos acabado todo ah no nos quedan dos actos creo nos quedan dos actos sí estamos en el quinto bueno ahora que acabamos esto estos dos estos contratos pues empezaré a a quitar poderes necesito más tiempo que la base más rica más rica así que quiero movimiento en matadora no voy a hacer movimiento no estoy listo por favor no 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 pero no porque no los engancho tío no estoy visto el fuerte los números que van no, no, no toco, no, que digo, estoy aquí clicando necesito más tiempo necesito más tiempo para matarlo ya está necesito más tiempo no estoy listo no estoy listo esto me da el hielo de verdad, eh Melbourne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!